Bienvenidos a otro book haul más en el secreto de los libros. Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en el secreto de los libros. En esta ocasión y como ven en el título, les traigo el book haul del mes de octubre. Durante este mes tuve un par de envíos editoriales y también fue la feria del libro de Monterrey, así que les voy a mostrar los libros que conseguí o los libros que me regalaron. Ok, primero que nada, en el book haul del mes de septiembre, creo, se me había olvidado mostrarles un libro que me habían encargado conseguir para la universidad. Los mil un años de la lengua española de Antonio Alatorre, que este es un libro que estamos leyendo para una materia que se llama Historia del Español. Sí, lo conseguí durante el mes de septiembre. Let's get a starter. Y ahora, del mes de octubre, les voy a mostrar primero los que me mandó la editorial Penguin Random House. Y el primer libro de este editorial fue el que me mandaron por mi cumpleaños y es Una sensación extraña de Orhan Pamuk. Creo que así se pronuncia. Este autor me llamó la atención porque es un premio Nobel. Entonces, quería leerlo ya desde que vi que era un premio Nobel y pues por fin voy a leer este. Es un libro bastante grueso, pasa de las 600 páginas, pero es un premio Nobel, así que ha de tener algo, ¿no? Ha de tener algo que a la gente le guste y le mueve. Si ustedes ya lo leyeron, déjenme en los comentarios, por favor. Otro libro que había estado deseando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo porque es el premio Alfaguara 2017 y confío muchísimo como en el premio Alfaguara y tal. Y estoy hablando de Rendición de Rai Lóriga. Este libro ya lo había visto en varios canales de booktubers y me han dicho que es muy, muy bueno. Que tiene como ciertos guiños a obras distópicas clásicas. Luego lo voy a leer y les voy a comentar qué tal me pareció. Y el último que me mandó este editorial, yo lo pedí porque me llamó muchísimo la atención el título. Y la portada, estoy hablando de la biblioteca de los libros rechazados de David Fuenquinos. No sé si pueden apreciar como los detalles de los dibujos de la portada. Este libro nos cuenta como varias historias alternas. El viaje de una pareja de editores que encuentran la biblioteca de los libros rechazados. Y en esta biblioteca encuentran un libro que es bestseller que se llama Las últimas horas de una historia de amor. Pues les llama mucho la atención y van a visitar a los familiares de este autor que ya murió. Se dan cuenta que esta familia no sabe que él había publicado un libro. Entonces es una obra que nos habla muchísimo del mercado editorial y de vidas secretas. Y eso pues me llamó mucho la atención. Además es un libro súper delgado que se puede leer en un rato. Luego mis amiguitos de Urano me mandaron el libro de Recuerda aquella vez de Adam Silvera que en inglés se llama More Happy Than Now. Me llamó muchísimo la atención desde que muchos booktubers hablaron de él y de lo bueno que era. Lo empecé a leer, todavía no lo termino, pero en cuanto lo haga pues les voy a decir qué tal me pareció. No sé si alcancen a percibir la portada y tal, pero no es la portada en inglés. Me hubiese gustado más que la hubieran dejado tal cual y el título tampoco no me gusta tanto, pero it's what it is. Ahora les voy a mostrar los libros que yo compré durante el mes. Unos son para la universidad, otros son porque eran muy baratos y otros son porque quería leerlos. El primero que compré fue El periquillo sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Estaba leyendo para mi materia de textos mexicanos del siglo XIX. No lo terminé, pero me estaba gustando muchísimo. Creo que es una obra que se disfruta bastante si tienes contexto como de la época en la que se escribió, de por qué el autor está haciendo y diciendo lo que viene en su obra. De igual manera creo que es súper importante que la leamos, entonces si no lo han hecho pues anímense. Es muy divertida, de verdad, es muy divertida. Luego me compré Persuasión de Jane Austen, que lo compré para leerlo en mi materia de textos modernos. Tristemente estoy súper defraudado con esta edición y creo que en particular con pues este sello de bolsillo porque la traducción es muy, muy mala. De verdad es malísima. Nuestro profesor llevó un libro a la clase y nos estuvo leyendo parte de él y nosotros estamos intentando buscar esas partes. Y de verdad son completamente distintas. Aquí están súper amenizadas. Entonces si van a comprar Persuasión, no compren esta edición. A mí no me gustó nada la traducción. Y seguramente lo voy a regalar, a rifar, a vender, no sé, porque quiero conseguir la edición que es digna. Luego conseguí este bonito libro de Oscar Wilde que se llama El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas. Como saben, pues me encanta Oscar Wilde. Creo que en los últimos book hauls he conseguido varias cosas de él y estoy muy, muy feliz porque pues lo amo y estoy intentando leer todo lo que pueda sobre él. Creo que es un hombre muy, muy inteligente que tristemente pues murió muy joven, pero de todos modos todo lo que podamos leer de él nos va a servir muchísimo. Y no sé, de verdad, léanlo. O sea, ya no sé, ya no encuentro las formas para decirles que lean los libros, pero a Oscar Wilde sí, por favor. O sea, Oscar Wilde es un dios. Y el último libro que yo compré durante el mes, literal fue el último, lo compré, creo que el 30 de octubre o el 31, una cosa así. Fue Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Sí, lo conseguí por Poser porque quería leerlo antes de ver la película, pero moría muchísimo de ganas de leer algo de Agatha Christie. Y pues todavía no lo leo, no he tenido nada de tiempo porque aparte estoy en finales. Lo voy a hacer y después de eso voy a ver la película porque de verdad muero por ver la película. Ahora vamos con los regalos que me hicieron durante el mes porque, no sé, me están regalando cositas y se los agradezco muchísimo siempre. Son regalos súper, súper especiales porque todos son de autores. De verdad me siento súper, súper feliz de que confíen en mí para que yo pueda leer sus obras o para que pueda leer alguno de sus libros favoritos porque no nada más son obras de los autores sino que un autor amigo mío me regaló una de sus novelas gráficas favoritas y eso me encanta. Y el primer libro que me regalaron fue mi querido Luis Panini que les digo, no es un video de Alexis si no lo menciono a él pero es que en esta ocasión me regaló su novela o una de sus novelas gráficas favorita o más bien el autor es uno de sus ilustradores favoritos. Me regaló este tomo que es el número 20 de The Agme Novelty Liberty. Me dijo que las ilustraciones eran muy, muy buenas y yo la verdad confieso que no conocía nada al respecto y comencé a ver las ilustraciones y me encantaron. Creo que son de los mejores dibujos si no el mejor dibujo que he visto en una novela gráfica. Entonces muchísimas gracias Luis. De verdad te aprecio bastante por este obsequio. En cuanto lo termine de leer voy a hablar contigo al respecto. Luego Vanessa Bonilla me regaló su libro En esta esquina del bosque que es una autora súper joven. Creo que tiene 20 años entonces me encantó muchísimo que me lo regalara porque me gusta leer a personas de mi misma edad y saber cómo ellos crean mundos cómo está la literatura en su mente y todo esto, ¿no? Es un libro bastante delgadito y tiene letra muy, muy grande entonces espero leerlo pronto y aparte tiene 147 páginas así que seguramente me lo voy a echar en una sentada. Muchísimas gracias Vanessa de verdad tristemente no me lo alcanzaste a firmar pero espero verte en alguna otra feria para que lo hagas. Luego mi queridísimo Carlos Calles me regaló su novela La ilusión del caos que es una novela que yo había querido comprar en la presentación misma pero no traía efectivo entonces no podía comprarla. El autor me lo regaló días después cuando presentamos a Luis Panini juntos y estoy muy feliz porque de verdad quería leerla y quería comprarla entonces ya que la tengo aquí voy a poder leerla muy, muy pronto y mi amiga Lucinda me ha dicho que es una novela muy, muy padre que está muy buena entonces espero darle una oportunidad muy pronto no espero lo voy a hacer. Y por último los cuatro libros que consiguí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey son los siguientes Conversaciones con Oscar Wilde de Cooper Preacher que este lo conseguí porque es Oscar fucking Wilde y la verdad es que quería leerlo o sea lo vi ahí y dije oh mira que interesante tiene 269 páginas y de hecho ese mismo día lo empecé a leer en el transcurso de la feria a mi casa quedé un poco confundido porque yo creí que eran conversaciones como súper reales y ahora me dicen el prólogo que hay cosas ficticias pero hay cosas que no son ficción entonces ya no sé exactamente qué creer luego en Planeta me compré Fruta Verde de Enrique Serna porque me lo habían recomendado muchísimo es un libro LGBT también me habían dicho que Enrique Serna es un autor muy, muy bueno es un autor mexicano que estudió letras hispánicas entonces eso como que me atrae a leerlo más y luego también conseguí el último libro de la saga de los libros de los héroes de Antonio Malpica que se llama Principio y Fin ya es el último libro de la saga por fin y aunque todavía no termino todos los libros para llegar a este estoy muy emocionado por ya tenerlo porque se agotan luego ya no los encuentras y es todo muy complejo para llegar a él entonces lo conseguí ese mismo día de la presentación lo conseguí firmado es un libro súper grueso entonces estoy muy feliz y muy contento de tenerlo ya en mis manos el último libro de este video que es un libro que ya leí y de verdad me encantó no saben lo muchísimo muchísimo que me encantó quiero hacerles una reseña de este libro porque es de mis libros favoritos del año es una cosa súper súper cortita que de verdad les recomiendo que lo consigan lo lean y se maravillen con esta historia estoy hablando de Orfeo de Marta Rivapalacio Obón esta es una de las autoras que he descubierto durante estos dos años o creo que este año y me ha encantado como no tienen idea o sea de verdad amo como escribe amo sus personajes amo sus historias amo las problemáticas de sus historias amo la sociocrítica que tiene o sea me encanta todo me encanta como escribe me encanta todas las herramientas que utiliza para escribir tiene 70 páginas es de fondo de cultura económica y creo que cuesta como 60 pesos una cosa así pero de verdad vean es súper delgadito y merece muchísimo la pena a mí me encantó y ya luego lo leen lo disfrutan y se enamoran de Marta Rivapalacio Obón como yo estos fueron todos los libros que conseguí durante el mes de octubre ustedes no olviden dejarme en los comentarios qué libros leyeron qué libros compraron qué libros les regalaron y todas esas cosas gracias por ver este video recuerden que yo tengo muchas redes sociales y todas están en la cámara secreta y por último no olviden que los libros tienen muchos secretos aquí abrí sus páginas para sacarlos al mundo bye si no has visto el último video que subí te invito a que lo hagas presionando por aquí y también si no te has suscrito al canal no olvides hacerlo presionando en la fotografía que aparece aquí avísame cuando ya lo hayas hecho me voy a quedar aquí esperando pues ya 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 ya